¿Qué es el aumento de la presión que se ejerce sobre los vasos sanguíneos? La hipertensión arterial es una enfermedad, ya es un problema de salud mundial, que se puede ver en cualquier edad de la vida. Puede ser renal, puede ser por problemas de secreción de noradrenalina, hay problemas cardíacos, también el uso excesivo de algunos fármacos puede producir la hipertensión, como el caso de los esterobios, los anticonceptivos orales, te pueden llevar a eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, mira, los factores de riesgo son múltiples. Uno está el sedentarismo, la raza negra, el sufrir de problemas renales, porque todos los problemas renales van aunado a hipertensión arterial. Los pacientes de mayor riesgo son los pacientes de raza negra. Por un sistema entre la renina, la hipertensina, la aldosterona, que eso se maneja única y exclusivamente en el riñón. Hay lo que son las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Una dieta balanceada, baja en sal, baja en grasas, ¿ok? Evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, los ejercicios te ayudan mucho a esto. Evitar el consumo de los esteroides, el caso de los aines, el caso de los anticonceptivos orales. Hoy en día hay que hacer mucho hincapié, mucho énfasis en lo que son las medidas no farmacológicas, porque hay la escasez de medicamentos para la atención arterial. Bueno, pregúntale al farmacéutico qué tiene. Y a veces son medicamentos que no son los más idóneos, pero que usted tiene que darlo. Entonces tiene que afianzarse más en las medidas no farmacológicas que le estaba comentando al principio.